¿Cuál es la serie que lanzamos el canal hace 3 años? Creo que todos imaginemos qué pasaría si nadie muriera en el monitor, qué es lo que pasaría, precisamente ese es el tema en torno a esta cuarta temporada, es una temporada muy muy interesante, una coproducción de BBC Worldwide Productions que ahora se vive en Estados Unidos, esta cuarta temporada tiene varias ocasiones, por supuesto Inglaterra, Asia, y varias ciudades de Estados Unidos y creo que va a ser muy muy interesante el entorno que tiene Miracle Day y todo lo que hace la agencia Torchwood, precisamente para salvar al mundo. Es una descripción interesante, es definitivamente diferente a este tal con todo lo que hemos tratado de presentar a lo largo de estos 3 años en BBC Worldwide. Y bueno, vamos a poder ver todo el primer capítulo y al final vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas de Torchwood. Entonces, realmente lo que nosotros estamos diciendo es que hay que ver la Torchwood con la Miracle Day, como pueden ver, son temas fuertes, son temas muy interesantes y que definitivamente creemos que, como lo hemos estado haciendo, como lo hemos estado haciendo con toda la programación que tenemos en este término, tratamos de traer cosas novedosas, cosas diferentes, frescas, que definitivamente tengan que tener al público un chance de entretenerse de forma diferente. La gente que no ha visto Torchwood, la gente que no ha visto Torchwood, en las tres encuadras anteriores, todos nos lo pueden entender y eso es realmente el valor que tienen muchas de nuestras series y en los eventos que nosotros presentamos a través de los eventos. Entonces, bueno, estamos transmitiendo un maratón precisamente de la temporada pasada, que se llamó Los Líos de la Tierra, Children of the Earth, que la estamos transmitiendo precisamente calentando un poco la pantalla, para que la gente y nuestros televidentes, para que la gente y nuestros televidentes puedan ir tirando todo esto. Bueno, el cartán ya en el inicio es inmortal, en esta ocasión, bueno, se cruzaron los cables y ahora todos son inmortales menos él. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a ir descubriendo, cómo es que se va desarrollando a lo largo de los nueve capítulos, los posteriores a los que ustedes viven el día de hoy. Diez capítulos, diez capítulos que inician el martes 27, el próximo martes, cada martes va a estar, vamos a estar presentando un extremo, son diez, diez capítulos a partir del próximo martes 27 de septiembre a las diez de la noche, todos los martes a través de la versión de Tramón. Hemos empezado a introducir muchas de estas series, God Lance, Top Gear, Torchwood, Doctor Who, realmente son series que vinieron con nosotros hace tres años. Hemos estado trabajando, desde el departamento de mercadotecnia, desde el maestro de comunicaciones, ha estado trabajando muy fuerte para tratar de, a través de ustedes, ustedes nos han ayudado muchísimo precisamente a que el público empiece a discutir estas series. Definitivamente, bueno, creemos que los fanáticos de la verdad, se determina con los centros de Tramón. Definitivamente, ustedes nos ayuden y con todo el trabajo de mercadotecnia en el canal, lo que intentamos es precisamente que el más público descubra esta televisión, que definitivamente, en comparación con lo que habíamos venido, estado acostumbrados a ver en la región, definitivamente, creo yo, es decir, que creemos en lo que se rompe y que, bueno, puede ser una alternativa diferente como lo hemos encontrado en otras series. Quiero añadir, es la primera vez que esta serie de Torchwood es una producción con un canal estadounidense que es Stars, por lo cual lo sentimos mucho más cerca de Latinoamérica también. Y, como ustedes han visto, tiene actores norteamericanos y mantuvieron tres de los actores de Torchwood desde el primer episodio, que son británicos. Esa aventura, es acción, realmente sí es acción, definitivamente creo yo que no solamente va a dirigir a un público específico, yo creo que tanto jóvenes como adultos y gente madura, yo creo que podemos verla y vamos a conectar, creo, con un amplio sector de televidentes, y así es como definitivo. Disfrute la serie de Torchwood, realmente creemos que parece siempre respetado muchísimo al televidente y, bueno, creemos que el televidente mexicano y latinoamericano ya tiene una madurez para ver cualquier tipo de contenidos y eso es precisamente lo que nos intentamos agradecer, el respeto al público, el respeto a el televidente y, por supuesto, que está en lo común, creo que crecer, con madurez, el televidente y el respeto que nos merecen todos los que se utilizan en nuestro canal. De todos modos, Torchwood es transmitido en una radio adulto, es a partir de la 10 de la noche y hay una advertencia que estamos cumpliendo con los compadres, también que dice que tiene escenas violentas, puede tener escenas sexuales explícitas y nos estamos acogiendo a las reglas. Así que esto va a tener una advertencia y es simplemente parte de la responsabilidad de un padre, de un gran gusto de saber si su hijo, de menor edad, que nos ha preparado para ver estos contenidos, está muy cerca de la televisión y es que es su responsabilidad de un padre, también. Torchwood es una serie bastante fresca, novedosa, con mucha acción, mucha aventura, con temas muy, muy interesantes, que definitivamente creo que los mexicanos van a poder disfrutarla, detenerse y por supuesto comentarla finalmente en ciencia ficción, una ciencia ficción diferente y creo yo que van a poder encontrar algo diferente en televisión. Torchwood, Miracle Day, a partir del 27 de septiembre, a través de Reversete Tremé.